Bienvenidos a un nuevo vídeo de CyberPlanet. Hoy vamos a explicar paso a paso cómo configurar y conectar ciberconsolas. Comencemos por el módulo servidor CyberPlanet. Ingresamos a configuración, rama, opciones, configuración, renta de equipos, consola, equipos virtuales. Desde allí instalamos el driver controlador del concentrador haciendo clic sobre el vínculo clic aquí. Luego seleccionamos el rango de terminales clientes que queremos utilizar para controlar las consolas y marcamos la opción habilitar control por hardware. Ahora conectamos el concentrador a la PC server. Usamos uno de los puertos USB traseros de la PC ya que normalmente tiene el amperaje correcto. El concentrador encenderá su led rojo indicando que hay voltaje. Luego de unos segundos veremos que Windows detecta el dispositivo. Volvemos a la configuración en CyberPlanet y le damos clic al botón buscar puertos. Si todo está correcto veremos el puerto detectado. En este caso en COM3. Ahora conectaremos concentrador con bloqueador 1 usando un cable de red Ethernet. Los cables Ethernet no están incluidos en la compra. Son muy fáciles de conseguir. Los requisitos son que no sean cruzados y tengan los 8 cables internos. Tomamos un extremo del cable y lo conectamos en el primer puerto del concentrador y el otro extremo al bloqueador 1. Cada bloqueador cuenta con dos conectores de red y un cable HDMI. Mediante el cable de red el bloqueador recibe las órdenes de CyberPlanet, permitir o no la reproducción de audio y video. Ahora conectamos el cable HDMI del bloqueador. Un extremo a la consola y otro a la TV o monitor. Ahora explicaremos cómo conectar un segundo bloqueador. Tomamos otro cable de red para comunicar bloqueador 1 con bloqueador 2. Cada puerto del concentrador controla hasta 4 bloqueadores. Esto significa que si tenemos más de 4 bloqueadores usamos los siguientes puertos del concentrador. Por ejemplo un quinto bloqueador se conecta al segundo puerto del concentrador. Ya tenemos todo listo. Si hemos seguido todos los pasos correctamente podemos ver cómo ya está funcionando nuestro control de consolas. Esto ha sido todo. Cualquier inquietud que tenga no deje de comunicarse con nuestra área de soporte. Muchas gracias por su atención.